Buenas noches Buenos días ¿Cómo se encuentran? A reportarse con su compa Christian Conde A ver que nos encontramos el día de hoy Esperamos que cosas buenas Suscriptores nuevos Bienvenidos Mil gracias por suscribirse Comenzamos labores Y a ver que nos encontramos Vamos a empezar Seguro que sí Uy, 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 uy Uy nomás Es muy sabor Bienvenidos al canal de Christian Conde Espero que les guste este video Y chequense Nada más lo que nos está esperando ahí Miren nada más Una cortadora de pasto Está como quiere Es de la marca Y jala con las cuatro ruedas Es Es all wheel drive Si ven Ahí está Lo primerito que nos salió en el camino Y así empezamos Lo vamos a arreglar Lo vamos a arreglar Miren que Es muy fácil De Darle una manita De gato Y también Miren que Que Miren 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 Y así nomás quedó. Qué bonito comienza. Lo demás creo que no sirve, pero la cocinita está bien. A ver, vamos a ver. A este jueguito le hacen falta partes. La cocinita sí está muy bien. Y se me hace que trae sonido porque aquí viene la batería. Sí, microondas. Pues sí me lo voy a llevar. Lo único que ocupo es una limpiadita. Vamos a acostarla por el momento. Conforme vamos encontrando cosas, vamos a ir acomodando. ¿Cómo la ven? Y esto no me va a servir. La silla ya está rota. Si ustedes ven que no me llevo algo que miraron es porque no está buena. Porque no quiero estarles explicándole por cosa. El por qué no me lo llevo. Y nos gana el camión de basura. A ver, vamos a darle una checadita qué es esto. Esto. A ver, a ver. Canasta de básquetbol. Pero no sé si sea gratis porque no hay letrero ni nada. Anoche estuvo siendo bastante viento y sigue. Y la otra cosa es muy temprano para ir a despertar a las personas. No se nos vayan a enojar. Mejor así lo dejamos. Para el reciclaje. Una refri. Si pueden ver, le quitaron las puertas y todo. Lo desarmaron. Bonito vecindario. Aquí hay una caña de pescar. Pero no sé si está bueno. A ver, vamos a ver. Ojalá y sí. Y sí está bueno. Tiene hasta aquí la carnada. Aquí hay cosas maletas bonitas. Pero tienen un letrerito que es para donación. Así que respetamos y nos vamos. Ahí hay una casita de acampar. Wow. Y estas son carísimas. En las tiendas. Así se ve. Así se ve cuando uno lo acomoda. A ver, aquí la acomodamos. Despacito para no dañarla. Ya aclaró un poquito el día. Y aquí hay cosas. A ver, ¿qué podemos rescatar de ahí? La neta que aquí el clima está bien loco. A ver, ¿qué hay aquí? Una sombrilla, pero está quebrada. No se ven cosas buenas. Este es de un perrito. El trastecito, ¿no? Está quebrado aquí en la esquina, en la parte de abajo. La bolsa no tiene nada. Hay chips, pero quién sabe si estén buenos. Nos vamos. Aquí sí hay una cosita que me interesa. Esa de metal. Voy a dar la vueltecita. Y vamos a ver qué encontramos. A veces dejo la troca un poquito lejos porque no quiero bloquearles el estacionamiento de las personas. Pero esta vez me paré aquí. Más cerquitas. Esto no. A ver el mueble. Ya está quebrado. Aquí hay algunas partes. Qué lástima, me emocioné. La silla de oficina. También está dañada. Lo único que me voy a llevar va a ser este adornito. Para guardar cosas aquí. Ahí está. Me paré a revisar cómo va a estar la temperatura. Y en un rato más se viene una tormenta. Y en un rato más se viene una tormenta. Y en un rato más se viene de la temperatura. Y en un rato más se viene una tormenta. Y en un rato más se viene una tormenta. Y ya está. Eso también se queda. Miren nada más lo que hay aquí. Y ya me rayé Muchas, muchas cosas Chequense nada más Una bicicleta para entrenar Para que los niños aprendan A balancearse Esto es papel Ojalá y que el clima nos dé chance de buscar cosas Porque creo que va a llover Una carriola Y se ve que está buena Miren nada más Está de lujo No lo quiero extender bien porque luego me cuesta Para Volverlo a poner de regreso Pero ahí está Una bici Estos son los buenos Aquí viene el cargador del carro Para ponerlo atrás de la bicicleta Para pasear a los chiquitines Miren ¿Cómo la ven? Aquí viene lo mejor Un carro de batería Ya me rayé mi gente Una vez más ¿Qué huele? Aquí viene su cargador Aquí viene su cargador El carro tiene buenos detallitos Miren Son de las princesas Yo no sé cómo se llaman Pero ahí está Y que está de lujo Sus llantas se miran En buenas condiciones Como les digo Ojalá el clima nos dé chance De buscar cosas Porque está loco Bendición de Dios Vamos a ponerlo así Carriolita bonita Como no pesa La bici La vamos a poner aquí abajo Ahí así Esto lo colocamos En la parte de abajo también En la bici Todavía aguanta una paseada Ahí así Ya me emocionó otra vez Esto de más Que también se viene La caja está vacía La basura lo vamos a acomodar Ahí así Esto está quebrado No sirve No estoy seguro Si está completo Si está completo Le digo Que esto lo colocan Atrás de la bici Solo lleva Una parte Así va Llenamos la troca Esto aquí abajito Y así nomás quedó Gracias señor Gracias señor Me rayé Solo en un lugarcito Con puras cosas grandes Y como pudieron ver Ya llenamos la camioneta Pero no se pueden quedar Lo bueno que el carrito Está completo Viene con su cargador Y todo Nos sacamos la lotería Otra vez en esta búsqueda Con puras cosas grandes Y bonitas A ver la cajita Está vacía A ver que están tirando aquí Una carriolita Y un asiento de bebé Lo bueno es que se miran bien Bueno Eso creo Pero vamos a Darle una checadita Ahorita Hace tiempo Ya me acordé Que aquí encontré Un carro grande Un jeep Aquí hay otros Para el jardín Pero ya no Van a servir Están todos oxidados Déjenme chequear La carriolita Si está buena Me la llevo Si no se queda Me tomo el tiempo Para revisarlos Porque no quiero Llevarme algo Que no sirva Y está muy bien Nomás que hay que Colocarle esta parte Vamos a echarla Voy así Y ahí damos la camioneta El asiento de bebé Todavía va a servir Está bueno Para que el bebé Coloque sus bebidas aquí Pero eso si lo dejamos No me va a servir Las cosas de metal Perfectamente escupo ahí Gracias, gracias, gracias Otro recorrido bonito Encontrando buenas cosas Les voy a enseñar Algo que quizás Ustedes nunca han visto Ahí está, miren El dueño creo que lo anda Controlando desde su casa Está bonito Les digo que aquí Las personas Todo lo hacen bien práctico Si ven Ha de costar Como unos 800 dólares Cortadora de pasta Cortadora de pasta en robot Cubule Bueno mis amigos Se acabó el recorrido Porque se viene Una lluvia Ya está haciendo viento Y lo otro es que Ya llenamos la camioneta Hasta el tope De cosas grandes Nuestra cortadora de pasto El carrito Que está de lujo Y son para Dos niños Solo me paré aquí Para amarrarlos Y despedirme de ustedes Está haciendo viento Y no quiero que salgan volando Cuando agarre la autopista Gracias por acompañarme A este recorrido Aquí seguimos trabajando Y echándole ganas Como siempre Puro para adelante Y no nos agitamos Donde quiera que estés Recibe el saludo Y nos vemos En un próximo Vídeo Chido Y coquetón No se les olvide En darle like Al video Suscríbanse Y si pueden Compártelos Ahí con sus familiares Y amigos Para que se unan Más y más personas Y como dice Que dice No se me vayan a marear Que bonito Es lo bonito Verdad de Dios